Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas, jueves 14 de abril, aquí estamos, Semana Santa, pero no paramos, Semana Santa aquí en España, no paramos, aquí seguimos un día más observando, divisando las obras del Santiago Bernabéu, pedazo de día que tenemos hoy, pedazo de día, qué calorcito, como se nota que viene el verano, vamos a ver qué avances tenemos en las obras, va, se pone en verde, avanzamos, paso de peatones, aunque no parece un paso de peatones, pero continuamos, aquí a la esquinita de la torre, concha fina y castellana, ahí vamos, que me monten mi valla, que me monten mi valla, bueno, 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 parece que no, pero sí tenemos mucho trabajo, tenemos un montón de trabajo hoy en el Bernabéu, jueves santo, aquí tenemos una plataforma de aguilar, parece una recta de unos 40 metros a nuestra izquierda, al fondo tenemos a un operario trabajando en un andamio, parece que están construyendo, instalando andamios para subir a las alturas, y al fondo, detrás del andamio, tenemos aislante, bueno, ya lo vimos ayer el aislante, continuamos, ahí vemos castellana, llenito de plataformas, qué calorcito que hace hoy, calorcito, por cierto, mirad qué chula la sudadera que tengo hoy, como el año que nací, ay, 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 hoy estoy orgulloso, estoy feliz, que han eliminado al patético, lana de roca, aquí tiene lana de roca, fresquita, muy rica, recién salida de la fábrica, mucha gente que viene de turisteo a Madrid, y aquí nos levantamos en el montículo de Bélgica para divisar todos los elementos amarillos que están quitando, en las partes altas del Santiago Bernabéu, ahí vemos cómo la están troceando como filetitos, las dejan en camiones y se las llevan, mírate cómo están esas conexiones para las tubulares, ahí las vemos, brutal lo que han avanzado estos días, eh, bueno, estos dos días, Viga Corona, 14 de abril del 2022, aquí ya tenemos, cómo siguen quitando poco a poco, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño zoom, ay, 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 cómo siguen demoliendo esos apoyos de las tubulares que instalaron para, lo mismo digo, para apoyar esas tubulares, y que a día de hoy ya las están quitando, ya está desapareciendo un poco, un poco más, un poco más a fondo, lo amarillo del Santiago Bernabéu, aún siguen estas torres amarillas, aún siguen colocando orejetas en estas vigas exteriores de la Viga Corona, aquí a su paso por Castellana, de momento las escaleras, aquí vemos las escaleras, en esa, en esas, en tres hijos de las costillas, continúan igual, continúan igual, no han instalado, ninguna más, por lo que parece, ahí tenemos esas, tres, cuatro, esos cuatro tramos de escaleras, en el lado norte, y en el lado sur, vamos a desplazarnos un poquillo, porque desde aquí no lo vemos bien, porque creo que el otro día, desde Torre Europa, me pareció ver, un tramo de escaleras, así que, a lo mejor lo han subido, vamos, vamos para allá, acompáñadme, por favor. Bueno, me anticipé a la jugada, y ayer saqué los billetes para Manchester, para el día 26 de abril, que jugamos las semifinales, para que no saliera tan caro, por si acaso pasaba el Manchester City, pues lo saqué, digo, por si acaso, gana el Atleti, digo, lo será con seguro de cancelación, así que nada, me voy a Manchester a ver, a visitarlo, y a disfrutar del pedazo de partidos semifinales, primero jugábamos allí, el 26 de abril, jugábamos en Manchester, y luego la vuelta el 4 de mayo, aquí en el Santiago Bernabéu, partidazos. Bueno, 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 ya estamos aquí en Castellana, algo muy curioso, es que tenemos a nuestra izquierda, en este fondo norte, el tramo de escaleras, mirad, estaba hablando aquí con Virgilio, y mirad lo que tenemos aquí, entre descansillo y descansillo, tenemos esta sujeción, tenemos ese apoyo, donde va, en teoría, otro tramo de escaleras, pero no puede ser viable, porque ya lo tenemos, ahí vemos el de abajo, que es el que está correctamente, y tenemos esa sujeción entre medias, parece que se han colado, es decir, parece que en ese lado no va esa sujeción, por eso va más retrasado que la otra que tenemos en el fondo sur, vamos, en el más, en el sur más profundo de Castellana, es ahí, ahí vemos, aquí parece que está todo guay, todo correcto, pero la duda es esta, voy a poner música tenebrosa, ahora en el vídeo. Continuamos, vemos las orejetas, van instalando poco a poco las orejetas, vamos a hacer un pequeño zoom, uno, dos, tres, cuatro, es que no sé si hay alguna vez, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, hay falta, quince y dieciséis orejetas, diecisiete y dieciocho por el otro lado, habría que ir a Concha Espina para seguir contando. Aquí estamos en la Torre C, Togursi, Castellana con Rafael Salgado, prácticamente ya, ahí vemos cómo están las grúas totalmente desplegadas, en la que algunas sujetaran las jaulas, otras, otras cestas, pero ahí continúan trabajando, parece que están impregnando ese elemento antioxidante en las conexiones con los pernos, con las tubulares, y las nuevas vigas que tenemos en esta Torre C, esquina de Torre C, que todavía falta por cerrar con una riostra, falta una riostra. Al igual que tenemos también aquí a Aislante, ha copiado la parte en esta esquina de Torre C. Te perdonamos. Bueno, 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 exclusiva mundial en el día de hoy, tenemos dos exclusivas mundiales. Nuevo cordón superior, en esta esquina de la Torre C, que parece que ha llegado ahora mismo, hasta hace un ratito, ahora por la mañana, antes de ver el directo, que hemos visto que ahí siguen las grúas totalmente replegadas, parece que la han subido para dejar hueco a esta nueva pedazo de monstruosidad que tenemos aquí, brutal, se van a poner las pilas estos días, eh, Semana Santa, ni Semana Santa, ni Semana Santo. Vean y disfruten este pedazo de pieza en riguroso 4K, aquí la tenemos, toda blanca ella, con llena de conexiones, para esas pletinas hermosas y guapas que valen ahí para las tubulares, ¿cuánto puede medir? ¿Alguien se atrevería a decir cuánto puede medir? Yo diría que 1, 2, 3, 4... 15 metros, hay alguien de doble A, doble A o de inversa, que me pueda confirmar esto, 15 metros, 15,02. Buah, he acertado. Lo que decía aquí en esta esquina de la torre C, continúan trabajando, parece que sí, no, es que han subido las piezas y ahí diréis, ah, pues ya está, esta esquina está cerrada, no, no está cerrada, no está cerrada, hombre, hay que seguir trabajando, hay que poner grasa, hay que poner elementos antioxidantes, hay que seguir trabajando. Ay, qué cabreo me he pillado en un momento. Bueno, puerta de Radio Grunsa, hoy totalmente cerrada, closed, closed, como el Manchester City, cuando vayamos allí y les ganemos. Bueno, 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 llegamos in the middle of the Rafael Salgado, en el medio, al centro de Rafael Salgado y aquí observamos que las torres de asedio continúan desplazándolas ahora un poquito más hacia la derecha. Van a empezar a trabajar con esta costilla que tenemos ahí, ahí vemos cómo están armando, cómo están instalando los andamios y cómo han completado, en esta ménsula, en esta costilla, y han completado esa extensión sobre la otra extensión. Así que aquí en Rafael Salgado tenemos una, dos y tres extensiones extensionadas. ¿Será eso la solución para las guías que fueron instaladas y desinstaladas el mismo día? Vaya pedazo que hemos visto hoy, eh. Lo tenéis en el canal directazo hoy de este izado del primer cordón superior, aquí en la esquina de la torre de D, de vamos a pasar a la final, recordad, de, de vamos a pasar a la final de la Champions. Mirad el interior de las galerías del Bernabéu. Cómo asoman estos cables, cómo asoman las tuberías antiguas. Madre mía. Y queremos inaugurarlo para el final de año, menos mal que somos todopoderosos. Y hacemos de lo imposible, lo posible. Sí, sí, sí. Me ha encantado esta frase. Aquí, con todo el fondo norte de fondo. Y nunca mejor dicho. Ahí tenemos ese tramo de escaleras más cerquita a la torre de que de momento no han colocado esas barandillas. Sigue todo igual que ayer. Hay una canción que decía algo de eso, ¿no? Todo igual que ayer, talarile, rile, rile, todo igual que ayer. Continúan bajando estos elementos amarillos, estos elementos provisionales, ahora mismo, de la torre C. Bueno, aquí venimos al meollo del asunto en el día de hoy. Recordad que tengo un pedazo de directo hoy en el canal. En el que hemos visto desde que han subido, desde estos caballetes, caballotes, como se diga. Me da igual, apoyos amarillos. Son apoyos amarillos, ¿a que sí? Pues ya está. No hay discusión posible. Hemos visto el directo desde que lo bajaban. Han hecho pruebas primero. Han hecho primero unas pruebas. Para ver que todo estuviese bien enganchado. Y han procedido a subirlo con estas dos pedazos de crúas de transgruma y de fraile. Que hoy, juntos de la mano, han subido esta pedazo de viga. Primer cordón superior de este lado de la torre. D. Ha sido una maniobra de una media hora, más o menos, entre que luego han intentado cuadrar todo, nivelar todo. Para que se quedase a nivel y pudiesen poner esos pernos con esas pletinas. Bueno, aquí lo tenemos. Ya están colocando los pernos. Y ahí vemos como a base de esfuerzo y ganas, como el Patetti ayer, que no hizo nada. Están colocando esos pernos para ya dejar totalmente afianzada esta primera, este primer cordón superior de la viga corona aquí a su paso por la torre D. Y ahí vemos esas pletinas que aún tienen que bajar para apretarlas. Qué preciosa imagen con este bus. Vale, nos adentramos en el misterioso mundo de Padre Damián. Aquí vemos esas dos grúas, una de transgruma y otra de transgruma también, que siguen trabajando en la parte del skyboard. Aquí a su paso por la torre D. Aquí tenemos a nuestra izquierda también esa ampliación del tercer anfiteatro, donde poco a poco siguen colocando nuevas piezas pequeñitas, uniones. Aquí continúa hasta un pedazo de pieza. No sabemos de dónde es, de dónde va y por qué viene aquí. Ahí, 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 ahí. Aquí tenemos a nuestra izquierda, un pedazo de pieza, no sabemos dónde irá. Dónde irá, ta, 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 ta. Parece ampliación del tercer anfiteatro, pero es roja, puede ser que vaya para el nuevo edificio. Yo me, yo apuntaría más por ampliación del tercer anfiteatro. Brutal, lo grande que es, eh. Lo grande que es. Continuamos, no paramos, como las obras, igual continúan trabajando. Trabajos de soldadura. En la parte superior, ahí vemos esa grúa, esa plataforma totalmente abierta. Y continúan trabajando en el interior del nuevo edificio aquí en Padre Damián. Parece que continúan también colocando nuevas piezas en el mismo. Y aquí las grúas que están encendidas, no paran, eh, no paran. Como en Real Madrid, en la Champions, no para de ganar y de pasar de eliminatorias. Aquí vemos, aquí vemos cómo están trabajando. Aquí vemos la plataforma que decía antes, que se me había olvidado hacer el pequeño zoom. Ahí vemos cómo están trabajando esas riostras del lateral este. Ojo, 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 ojo. Lo que tenemos aquí. Madre mía. Vaya vidita hoy, eh. Vaya vidita de sorpresas. Otra nueva unión, otra nueva unión en la ampliación del tercer anfiteatro, en este caso un poquito más arriba de lo normal. Aquí vemos cómo están sujetas por las slingas. Nueva unión entre las zancas del tercer anfiteatro aquí, prácticamente por el lado sur, al ladito de la torre. Ah, software, ey. Bueno, os hago una imagen así un poco en general para que se vea todo el nuevo edificio, la parte de ampliación del tercer anfiteatro. De esta forma ahora lo veremos mucho mejor desde Sagrados Corazones. Un paneo así un poquito de izquierda a derecha. Bueno, todo es lateral este. Hoy, 14 de abril del 2022, aquí lo tenemos, esas pedazos de riostras blancas preciosas, eh. Preciosas, sí que sí, las elegí yo. Aquí tenemos toda la parte también en la que están haciendo el Sky Bar a nuestra izquierda, encima de la torre A, Tower A. Y cómo sigue creciendo la ampliación del tercer anfiteatro. Voy a hacer un pequeño zoom para que no nos perdamos detalles. Que no, que no. Oye, Jesús, ¿qué pasa con esto? Oye, Jesús, ¿qué pasa con lo otro? Ahí vemos la grada prefabricada, recientemente instalada. Seguimos girando hacia la izquierda, seguimos girando hacia la izquierda, todo lo que queda por hacer. Madre mía, qué pereza me da. Y cómo están poniendo más piezas del Sky Bar, aquí vemos este suelo. Esto es para un pilar. Pues lo van a dejar cerca del Torreón Sur, porque la grúa tampoco tiene mucho brazo sacado. Así que eso es para, tiene pinta de que son para pilares. Entre medias de la torre A y el Torreón Sur. Parece que por el hueco de los ascensores, esos del parking. Parece que en el parking, en el hueco de ascensores, por ahí parece que hay una especie de hueco para ascensores, o hasta incluso una especie de mini rampa que está en construcción todavía, porque es una la cerra ya. Ahí está entrando por ese hueco. Bueno, aquí tenemos a los pies de la Tower A, de la Torre A, otro pedazo de travesaño, otro pedazo de viga. Vamos a ver si la podemos sacar mucho mejor, están jugando ahora con ella. No sé si es que eso significa que la van a subir dentro de poquito, pero ahí vemos que están las slingas colocadas. Ahí, ahí, ahí lo tenemos. Y los operadores, los obreros, manipulando a Abisma. Ya estamos llegando a Concha Espina, última parada del día, última parada. Hoy no voy a entrar al Tour porque estaba hasta arriba. Como se nota que es fiesta, ¿eh? Mucha fiesta en Madrid y había mucha cola. Lo siento, pero hoy no entro. Limpiando con la barredora, mini cargadora y barredora. Aquí le tenemos entrada y salida de vehículos al interior del hipogeo, al interior del Santiago Bernabéu. A nuestra izquierda tenemos una máquina de Radio Cronza. A nuestra derecha, manipulador, soltando agua. Ha caído mucha agua la semana pasada aquí en Madrid. Bueno, y tenemos una plataforma totalmente averiada aquí, enfrente de la tienda oficial del Real Madrid. Lo dicho, terminamos la vuelta de hoy. Ya hemos visto todos los avances, pedazo de avances, muchos avances en el día de hoy, 14 de abril del 2022. Parece que han colocado esa segunda capa de fibra de carbono en estas ménsulas, justo encima del cartel de la tienda oficial del Real Madrid. Que siguen colocando esas torres de asedio, como digo yo, en las diferentes ménsulas, en las diferentes extensiones aquí en Concha Espina, para seguir trabajando y construyendo. Chicos, muchas gracias. Muchas, muchas gracias un día más por ver mi vídeo. Dejadme un like si os ha gustado. Precioso, ¿eh? El Bernabéu detrás mía. Yo no, yo no soy precioso, pero el Bernabéu sí. Si os ha gustado el vídeo dejadme un like. Suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid y de sus obras. Y nos vemos muy pronto, ¿vale? Chao, chao, chao.